Oración a Dios para volver a unir la pareja y restaurar el matrimonio. Padre Altísimo Eterno, acudo confiadamente ante tu trono de gracia, poniendo delante de ti nuestra situación matrimonial. Los desacuerdos, los problemas que tenemos, el dolor que nos hemos causado mutuamente. Ponemos delante de ti nuestra situación pasada que tal vez hasta hoy no hemos podido superarla y por lo tanto hay falta de perdón. Hoy Padre Santo, humillados delante de ti, pedimos, suplicamos que sanees, recuperes nuestro matrimonio. Que vengas a nuestro matrimonio, irrumpas en él y nos cambies, nos transformes. Sean alejados y estén muy lejos de nuestro matrimonio el desamor, la amargura, los pleitos, los desacuerdos, la incompatibilidad, el adulterio, el divorcio, el engaño, el fraude. Estén muy lejos de nuestro matrimonio. En esta hora hablo a todo espíritu de violencia. Espíritu de violencia, te sujeto ahora, te retengo ahora, te ato y echo afuera en el nombre de Jesús. Te vas de mi hogar, de mi matrimonio, te someto al poder y autoridad de Cristo Jesús. No avanzas ni prosperas nunca más en mi matrimonio. Huiste, te disipaste ahora. Nunca más vas a influir ni tener derecho en mi matrimonio ni en mi hogar. Violencia. Hoy te sujeto para siempre y debilito ahora mismo la voluntad del violento. Quedas sin fuerzas. Quedas sin poder para ser violento, para hacer escándalos, para dar golpes, para gritar. Porque huyó el espíritu de violencia de mi hogar ahora, en el nombre de Jesús. Nunca más habrá abusos en mi hogar, porque el gobierno, el poder, el dominio y la autoridad de Dios están sobre mi hogar, están sobre mi hogar desde ahora y para siempre. Satanás. Declaro que nunca más vas a tener poder, ni derecho aquí en mi hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Tu nombre tiene poder, Padre Santo. Tu nombre tiene tanto poder. Bendigo tu nombre, oh Padre Altísimo. Ustedes, inmundos, son alejados de mi hogar. Los saco de mi hogar, de nuestras vidas ahora. Nunca prosperarán, ni avanzan en nuestro matrimonio. Deshago, frustro y quiebro todo plan de divorcio que Satanás presenta tener para mi matrimonio. En este momento, se inactiva todo ese plan y Dios recupera mi matrimonio ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora, por la autoridad y poder de la palabra, deshago todo adulterio, toda infidelidad de la vida de mi cónyuge. Arranco, deshago y desato toda ligadura de cuerpo, alma y espíritu de mi pareja con su amante, si es que la tiene o llegara a tener. Deshago, desato, destruyo y rompo todo afecto sexual, pasión, aso emocional, toda costumbre que pudiera haber entre ellos. Declaro rota, deshecha, quebrantada para siempre, la relación de adulterio. Que el nombre y la memoria de la persona amante de mi cónyuge queden borrados para siempre. Declaro que el adulterio nunca más volverá a mi hogar en el nombre de Jesús. El adulterio dejó de ser, no prosperará nunca más en mi matrimonio. Se va de mi hogar para siempre en el poderoso nombre de Jesús. Toda hechicería, todo amarre, todo conjuro, rituales, oración de brujos que hayan hecho contra mí y mi cónyuge, quedan secas, destruidas, inactivas ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús, nunca más tendrán poder en la vida de mis hijos, en la mía, ni en la de mi cónyuge, ninguna hechicería. Toda hechicería, toda brujería, toda obra de ocultismo queda deshecha y seca ahora en el nombre de Jesús. Renuncio y resisto a Satanás y a todas sus jerarquías. Todos ahora se van de mi vida, de mi mente y de mi cuerpo. Se van ahora con todas sus jerarquías de demonios. Fuera en el nombre de Jesús. Los resisto a todos ustedes ahora y confieso que ya no les daré lugar en mi vida. En mi mente, en mi hogar, en mi familia. Ven ahora Espíritu Santo de Dios y llena toda mi casa interior y no permitas allí habitar a ningún inmundo. Te invoco ahora con todo mi ser para que me llenes y satures por completo. Suplico ahora que permanezcas para siempre en mí y estar conectado siempre a ti, como la vida de los pámparos. Suplico que no permitas que yo te apague. Ayúdame y sáname, te ruego con todo mi corazón. Espíritu del Dios viviente, desaloja ahora todo inmundo de mi cuerpo, alma y espíritu. Desaloja de mi hogar a todo enemigo de nuestro matrimonio. Desaloja el divorcio, el adulterio, las infidelidades, las mentiras, la doble moral, la hipocresía, los pleitos, los desacuerdos, las incompatibilidades, la violencia, los vicios. Y ocúpalos tú mismo llenando con tu presencia esos lugares. En este momento la autoridad de la palabra y en el nombre de Jesús, porque Jesús nos dio autoridad y tenemos autoridad para ordenar, para profetizar. Y ahora profetizo que ha llegado un nuevo tiempo para mi matrimonio. Un nuevo tiempo donde volvemos a enamorarnos. Un nuevo tiempo donde hay total reconciliación, unidad, fidelidad y armonía. Un nuevo tiempo donde olvidamos todo el pasado. Porque dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y como ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, y todas, todas las cosas viejas han pasado. Quedaron en el fondo del mar, quedaron allí para siempre. Yo creo y declaro que Dios hace nuevo mi matrimonio. Yo creo y declaro que Dios hace limpio mi matrimonio. Yo creo y declaro que Dios hace sano mi matrimonio. Yo creo y declaro que Dios hace libre mi matrimonio. Y por fe ya lo ha hecho. Alabo y bendigo tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba. También, debajo en los comentarios, me gustaría que escribas y pidas por escrito qué quieres que suceda. También puedes suscribirte al canal, para recibir cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Amén.